Hoy en Educa Noticias Sujeto asesinó a su ex conviviente por celos en medio de disputa por patria potestad de hija María Zabaleta Tarrillo de 32 años de edad murió camino al hospital de Tarapoto luego de ser acuchillada por su ex pareja quien se dio a la fuga tras el hecho siendo capturado horas más tarde Su hermana ante cámara se indicó que ya había denunciado varias veces por maltrato físico y en apariencia nadie le hizo caso y finalmente terminó muerta Familiares se enfrentaron a la policía cortejeando el portón principal del hospital de Bellavista luego de tener conocimiento que tratarían de trasladar el cadáver a la ciudad de Moyobamba para practicarle la necropsia de ley, motivo que enardeció a los familiares Esta mañana Policía Nacional del Perú realizó operativo en la cuadra 3 del Girón Lamas para intervenir a personas con requisitorias Un humilde anciano pide colaboración económica en diferentes calles de nuestra ciudad para atenderse de diversas enfermedades Hijos lo abandonaron y hace mucho que no preguntan por su padre Familiares realizaron diligencia para entrega de vehículo a hermano de Jenny Rojas Aranda mujer que terminó asesinada Además, el día de hoy familia y amigos de las víctimas realizarán vigilia al cumplirse un mes de la desaparición de madre e hija Esto y más en la edición central de Educa Noticias